Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablar de un tema que nunca he tratado en el canal de YouTube y que he pasado de puntillas de vez en cuando en el blog, pero nunca he entrado en él, que es la tetrarquía. Voy a hablar de la primera tetrarquía, porque es un periodo muy complejo y solamente ya presentarla supone, bueno, pues un ratito que vamos a echar. No voy a entrar en profundidad, como digo, y solamente voy a hablar de la primera. Ya para el futuro dejo hablar de las siguientes tetrarquías o profundizar en temas concretos. Bueno, ¿qué es esto de la tetrarquía? Es un sistema político que, bueno, pues hubo en Roma entre los años 293 y 324. Como vamos a hablar de la primera tetrarquía, solamente vamos a hablar de los años 293 al 305. Bien, esta tetrarquía se la debemos fundamentalmente a Diocleciano, que era emperador del Imperio Romano y que ya había forjado una diarquía desde el año 285. Es decir, del 285 al 293 había una diarquía. Esto es, que se había repartido el poder entre Diocleciano y Maximiano. Bien, a partir del año 293 lo que consideran es, bueno, vamos a hacer una tetrarquía. En vez de ser dos, vamos a ser cuatro, para repartirnos el poder. Y aquí antes de nada una pequeña reflexión. Y es que tendemos, o los historiadores, tienden a elogiar estos emperadores que son muy poderosos y que retienen mucho poder, ¿no? Pues como Augusto, por ejemplo, o bueno, o Adriano, o Trajano, este tipo de emperadores que controlan con mano dura todo el imperio y unas vastas extensiones. Bien, yo creo que el éxito del Imperio Romano no fue tanto el acumular mucho poder, sino el que llegado un momento supo distribuirlo. Gracias a esta distribución, el Imperio Romano, la cultura romana, digamos que sobrevivió a sí mismo, sobrevivió al propio Imperio. Hoy en día, pues los españoles somos, claramente, los romanos del siglo XXI. Españoles, italianos, franceses, ¿no? Incluso hispanoamericanos, en buena forma. En hispanoamérica, tienen mucho más que ver con la cultura, con el derecho, con las leyes, con el idioma del Imperio Romano, que con las de los pueblos originarios de América. Esto es un hecho, no es una opinión. Entonces, bueno, gracias a gente que supo distribuir este poder, fue posible esa supervivencia de la cultura romana. Que es algo que en otros imperios muy poderosos también no ocurrió. Simplemente el Imperio cayó y con él cayó toda su cultura, su idioma y demás. Bien, dicho esta pequeña reflexión, que, bueno, por cierto, ya había habido en el siglo III, había habido formas de distribuir el poder, pasa que era un poco a las bravas, ¿no? Aquí en el siglo, con Diocleciano era un poquito, digamos, de manera ordenada y de manera pactada. Que luego, bueno, no fue la definitiva, pero digamos que son pasos en esa dirección. Bien, ya he hecho esta reflexión. Entonces, vamos a ver cómo es esta tetrarquía. Básicamente, como digo, dividido en el territorio, en, bueno, pues primero dos partes, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Y entonces, en cada una de estas partes, en Occidente y en Oriente, había un Augusto y un César. Bien, en Occidente, el Augusto era Maximiano. Y entonces, Maximiano tenía, pues, las partes amarillas que están en este mapa. Él controlaba estas partes, lo que sería Hispania, África e Italia. Y luego estaba el César, que era Constancio Cloro, que lo que controlaba era, bueno, pues, la Galia y Britania. Bien, para forjar una alianza fuerte, estrecha, entre Maximiano y Constancio Cloro, lo que hicieron fue casar a la hija de Maximiano con Constancio Cloro. Esta hija se llamaba Teodora. Entonces, digamos que así, pues, todo queda en familia. Vamos a decirles, esto era muy normal en el Imperio Romano, que estos lazos entre familias se forjasen con matrimonios. Bien, por parte del Imperio de Oriente, ahí tenemos como Augusto a Diocleciano y como César a Galerio. Entonces, Diocleciano se quedó con lo que es Asia Menor, la diócesis oriental y Egipto. Bien, mientras que Galerio, pues, controlaba Pannonia, Moesia y Tracia, la parte morada del mapa. Bueno, hicieron más o menos lo mismo. Para que quede todo en familia, lo que hicieron fue casar a Galeria, que era la hija de Diocleciano, la casaron con Galeria. Entonces, bueno, pues de esta forma, más o menos, se repartieron, en principio, en partes iguales y en principio con un poder semejante, el territorio romano. Claro, no es un poder semejante porque unos son Césares, otros son Augustos. Digamos que los Augustos están por encima de los Césares. Y en especial, Diocleciano, pues tenía un poder bastante mayor que pudiese tener Maximiano o cualquiera de los Césares. Entonces, bueno, aunque fuesen cuatro mandatarios, o sea, un gobierno de cuatro repartido por territorios, digamos que no eran todos paritarios. A mayores de esto, hay un tema interesante y es que la idea es que a los 20 años, o sea, con 20 años de gobierno, los Augustos se retiraban y los Césares pasaban a ser Augustos, nombrando a sí mismos nuevos Césares. De esta forma habría cierto turnismo político y, claro, pues los Césares sabían que podían llegar a ser Augustos sin necesidad de asesinar a los Augustos que existiesen. Y esto, bueno, pues era algo bastante interesante porque en esa época venían de la crisis del siglo III, donde, bueno, pues todos los emperadores, todos no, pero prácticamente todos habían muerto asesinados. Bien, creo que más o menos queda, bueno, clara una pequeña introducción de cómo era este sistema de la tetrarquía. Entonces, en el año 294, es decir, un año más tarde de definir esta tetrarquía, hubo una, bueno, pues una importante reforma monetaria y se definió el folis. El folis era, pues esta, esto es un folis, una moneda de cobre con un poquito de plata. Un poquito, son 20 partes de cobre para una parte de plata, o sea que viene a ser un poquito menos de un 5%, entre un 4, 4,5% de plata. Y era una moneda bastante grande, en muchos casos pasaba de 10 gramos. Es bastante impresionante esta moneda, son muy bonitas. La verdad es que este folis, lo llamamos folis por la reforma de Anastasio, pero esta reforma de Anastasio es posterior. En su época no se llamó folis, se llamó numus, pues significa simplemente posmoneda, ¿no? Pasa que, bueno, pues hoy en día los coleccionistas, los coleccionistas y las empresas y los comerciantes y todos los llaman folis. Pero bueno, hay que saber que en la época no se llamaba folis. Bien, este, como digo, estos folis tenían un poquito de plata, pero rápidamente perdieron, perdieron tanto peso como porcentaje de plata. O sea, dentro de, a los 30, 40 años ya eran monedas totalmente de cobre y mucho más pequeñas. Pero bueno, en esta primera tetrarquía eran monedas de módulo grande y como veis, pues bastante impresionante. Entonces voy a comentar ahora qué personajes podemos encontrar en estos folis de la primera tetrarquía. El primero, pues aquí lo tenéis, es Diocleciano, que como no podría ser de otra manera. Entonces, como hemos dicho, bueno, pues aquí está Diocleciano, que era el Augusto del Imperio Oriental. Bien, hay muchos folis a nombre de Diocleciano, muchos folis a nombre de Galerio y también hay algunos más raros que son a nombre de Galeria. Como hemos dicho, recordamos que Galeria es la mujer de Galerio, la hija de Diocleciano. Bien, si vamos al Imperio Occidental, nos encontramos, pues, de manera semejante. Este es Maximiano y su César, que era Constancio Cloro. Bueno, pues ahí tenemos a Constancio Cloro y, por supuesto, también está su mujer, Teodora. Teodora creo que no aparece en folis, aparece en medios folis. O sea, en monedas que eran divisores de los folis. Entonces, como recuerdo, Teodora es la mujer de Constancio Cloro y la hija de Maximiano. ¿Estos son todos los personajes? Bueno, no. No, porque también hubo usurpadores. Aunque a pesar de que esta época de la primera tetraactía es una época relativamente pacífica y relativamente calmada, o relativamente en comparación con lo que había antes y con lo que hubo después, pero también hubo sus usurpadores. El primero de ellos era Carausio. Carausio había, bueno, se había proclamado emperador en Britania y había proclamado lo que podríamos llamar hoy en día un imperio independiente en Britania en el año 286, o sea, antes de la tetrarquía. Pero, bueno, pues no se le dio muerte hasta el año 293. Entonces, claro, no acuñó folis, porque acuñó fueron monedas como estas, Antoninianos. Antoninianos eran las monedas que dejaron de acuñarse con la reforma de Diocleciano. Entonces, bueno, pues esto es el Antoniniano de Carausio. El siguiente es Alecto, que digamos era un lugar teniente, se le puede llamar así, o en buena forma la mano derecha de este Carausio. Y, bueno, pues cuando falleció Carausio fue Alecto el que siguió con la revuelta o que siguió con este imperio británico. Pero, bueno, también se le dio muerte en el año 296. Las monedas de Alecto, bueno, pues son bastante raras. En este caso es un quinario. Tampoco, cuñen folis. Luego sí que hubo otra revuelta en Egipto en el año 297. Fue una revuelta bastante breve, de apenas seis meses. Entonces aquí este hombre que se llamaba Domicio Domiciano, parece un chiste, ¿no? O un trabalenguas. Pero, bueno, pues Domicio Domiciano se proclamó a gusto, lo proclamó en el emperador, y, bueno, él acuñó sus propias monedas. Ahí veis, ¿no? Ale de Alejandría, ¿no? Es una moneda, bueno, pues en este caso ya son folis, ¿no? Estuvo, como digo, durante unos pocos meses. Entonces, bueno, pues son monedas bastante más raras. Cuando se le dio muerte hubo otro usurpador que a lo mejor continuó un poquito la revuelta durante unos meses, que se llamaba Aquileo, pero él, que yo sepa al menos, no acuñó moneda. Bueno, pues estos son los personajes que aparecen en la primera tetrarquía. Ya veis que son unos cuantos. Y en cuanto a cecas, pues fijaros, aquí tenéis un mapa de las cecas que aparecen dando esa acuñón moneda en esta primera tetrarquía. Veis que son muchísimas. Son total 14, ¿no? Vamos a echarlas un vistazo, o por lo menos enumerarlas. Está Roma, está Ticinum, está Lugdunum, la actual León, ¿no? Treveri, está Londinium, que es Londres, ¿no? Aquilea, Sistia, Heraclea, Tesalónica, Cicico, Nicomedia, Antioquía, Alejandría y Cartago. Veis que hay, bueno, pues muchísimas. Hay total de 14 cecas. Y para complicar el tema, en cada una de estas cecas había distintas oficinas. Entonces, claro, las oficinas pueden ser, pues algunas hay dos, tres oficinas, en otras llegan a haber 12, 14 oficinas en cada una de las cecas. Y además, en la reforma de Diocleciano se indicaba que había que indicar, en la moneda, no solamente de en qué ciudad se había hecho, sino en qué oficina. De tal manera que se podía, bueno, pues saber quién era el responsable, entiendo yo, ¿no? De una moneda en concreto. En cada una de estas cecas se acuñaron monedas a nombre, en principio, de los cuatro, de los cuatro tetrarchas, ¿no? Tanto de los dos augustos como de los dos teseros. O sea, no es que digas, no, como estamos en Oriente, solamente acuñamos a nombre de Diocleciano y Galerio. No, no, en las cecas orientales se acuñaron a nombre de los cuatro y en las cecas occidentales también se acuñaron a nombre de los cuatro. Y además, el número de cecas, de oficinas, perdón, de cada una de estas cecas no permanece constante en el algodón. Para complicar el tema todavía más, hay distintas emisiones dentro de cada una de estas oficinas. Entonces, bueno, veis que es un tema súper complejo porque si os ponéis a multiplicar en las ciudades, por las oficinas, por los tetrarchas, por las emisiones, pues os salen cientos y cientos de monedas. Y es que es así. Hay muchísima variedad. Entonces, bueno, a ver, coleccionar la primera tetrarquía puede llevar una vida entera y no vais a acabar la colección, eso ya os lo seguro. Y además, bueno, pues es un tema bastante complicado. Lo que voy a hacer va a ser hacer un vídeo, eso sí, va a ser para mecenas, explicando cómo se pueden identificar estas monedas. La de una moneda, pues a ver quién es el personaje, a qué tetrarquía pertenece, si es de la primera o de las posteriores, a qué ceca, a qué oficina. De la manera que, bueno, se puede clasificar y esto es un poquito una orientación para poder coleccionarlas o, bueno, o quizá no coleccionarlas, pero como tal. Pero, bueno, por lo menos saber identificarlas porque muchas veces, ya os adelanto, que en subastas o en comerciantes que no sean especialmente especializados en estos temas, no las clasifican adecuadamente y, bueno, pues entonces aquí podemos tener alguna oportunidad, ¿no? Por una de encontrar monedas a buen precio, quiero decir, porque, claro, si una moneda no está bien clasificada y nosotros la vemos y sabemos que es una moneda rara, que este comerciante no la tiene bien clasificada o que esta casa de subastas no la ha descrito correctamente, bueno, pues ahí tenemos oportunidades de comprar a buen precio. Bien, voy a hacer este vídeo para mecenas y ya, bueno, pues, os animo a haceros mecenas del blog numismático a partir de 5 euros, o sea, es poquita cosa y, claro, pues si lo hacéis, pues también estáis apoyando mi tarea como divulgador numismático, que, bueno, pues ya veis la cantidad de contenido que creo, la calidad de este contenido y esto no sería posible si no fuese porque los mecenas me apoyan para poder vivir de esto, ¿no? Os dejo en el enlace del vídeo el enlace al blog donde voy a añadir este vídeo y también el enlace para poder suscribir como mecenas. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado decídmelo en los comentarios, así me animo a hacer otros vídeos sobre las siguientes estrategias o si queréis profundizamos en algún tema concreto. Un saludo y hasta pronto.